Incentivar el emprendimiento con el fin de que los jóvenes puedan generar sus propias oportunidades es el objetivo principal del proyecto Agroemprendes. Este proyecto se enfoca en mejorar la inserción laboral y el desempeño en los profesionales del sector agroalimentario. El objetivo en general del proyecto es fomentar la cultura emprendedora y mejorar la inserción al mundo laboral de los profesionales que formamos. Tal vez lo más interesante de esto que te comento es que se define emprendimiento en la línea holística no pensando en emprendedores solo aquellos que forman empresas sino pensando en que un emprendedor es un profesional que busca oportunidades. Esta iniciativa es financiada por la Unión Europea y cuenta con una red internacional que conecta cinco universidades de España, Brasil, Bolivia, Perú y Francia todas ellas coordinadas por la Universidad de Costa Rica. ¿Qué estamos haciendo? Por ejemplo, un diagnóstico nos permitió ver hacer una relación entre el perfil profesional, el plan de estudios y las estrategias didácticas que se aplican y lo que vamos a hacer con eso es definir a los profesores nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje que hagan a nuestros muchachos más emprendedores. Dos de los casos de éxito son el de Kimberly Mora y David Bermúdez. Estos jóvenes universitarios emprendieron la aventura de crear productos novedosos con sus conocimientos. El resultado, cajetas de remolacha y ayotes con mejor sabor. Se nos ocurrió inventar cajetas de remolacha y entonces empezamos a probar diferentes recetas, a inventarnos recetas, a ver cómo hacíamos una cajeta de remolacha porque no había o al menos no conocíamos de estas. Nosotros produjimos ayote, sazón, cualidad, furosato. Escojimos esta variedad como parte de la estrategia de generar un producto diferente. Quisimos ir más allá de un simple ayote, el típico ayote de sazón grande, que te lo venden en pedazos en la feria. Quisimos reemplazarlo por un tamaño más pequeño, completamente esférico, de mejor sabor y con mejores condiciones de almacenamiento. La posibilidad de construir sus ideas, abrirse caminos y forjar su propio campo laboral son los elementos que el proyecto quiere posicionar en la mente de sus estudiantes. Gracias. 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 Gracias.